En México también la actriz Jacqueline Bracamontes espera que todo termine lo antes posible. Ella también reaccionó. Vamos a ver qué dijo. ¿Qué les puedo decir más que esperando que termine pronto? Yo creo que la oración es muy poderosa y mi mayor deseo es que un día se despierte el señor presidente de Rusia y diga ¡alto! ¡Vamos a hablarlo de otra forma! Bueno, eso yo creo que nos hubiera gustado que se tomara en cuenta desde antes y no llegara a estas consecuencias en donde tanta gente inocente está sufriendo. Así que estamos, y como dices tú, aquí estamos orando por toda esta gente que está por allá.